De la mañana, hora de rendir cuentas en tu mañana. El turno es de Tomás Rivera Chatz. Mientras dialogamos con él, en pantalla tendremos comentarios de nuestros televidentes. De hecho, también ya han hecho algunas preguntas. Buenos días, bienvenido. Saludos a ti y saludos a la gente que nos observa desde su hogar. Buenos días. Los aliados de Pierluisi le han dado el apoyo para que usted ocupe una de las vicepresidencias del partido. ¿Usted cree que eso fue una acción genuina o estratégica para neutralizar lo que son los que apoyan a Ricky Rosselló como el alcalde Abel Nazario? Bueno, en primer lugar, ayer me acompañaron gente inclusive que son simpatizantes del compañero Ricky Rosselló. A diferencia de otros compañeros que aspiran a la vicepresidencia, yo no voy a personalizar mi aspiración a la vicepresidencia porque yo no respaldo a Pedro Pierluisi para gobernador como tampoco respaldo a Ricardo Rosselló si eventualmente aspira a la gobernación y a ningún otro candidato, porque he dicho constantemente que no es tiempo de candidaturas. Así que gente que simpatiza con el compañero Ricky Rosselló como gente que simpatiza con Pedro Pierluisi, pues estuvieron allí acompañándome y yo se lo agradezco. Yo soy una persona de partido, no de candidatos. Y por eso, cuando llega el momento de tomar decisiones, las tomo y hablo con franqueza y a diferencia de otros compañeros, no personalizo para luego decir que si no gana mi candidato, renuncio, para después no renunciar. Así que de nuevo, yo soy una persona que siempre he estado en el partido, trabajando por el partido y por encima de personalismo. ¿Está entonces Abel Nazario con pataletas? No, el compañero Abel Nazario tiene su estilo y cada uno de nosotros tiene el nuestro. Yo creo que toda la gente en el PNP conoce muy bien al compañero Abel Nazario, conoce muy bien a este servidor y conoce muy bien al señor alcalde de Fajardo, al igual que los otros dos compañeros que son personas un poco más frescas en la política, que es el doctor Iván González Cancel y el compañero de la Juventud, Roberto Carlos Mejil. Así que, de nuevo, yo mi aspiración a la vicepresidencia es para trabajar por el partido, no por ningún candidato que tenga ninguna aspiración, ni a la gobernación, ni a la alcaldía. Y si el compañero Abel Nazario dice que él es el candidato a Enrique Rosselló, pues que Enrique Rosselló diga si su candidato es Abel Nazario, que lo diga públicamente. ¿Usted está emplazando a Enrique Rosselló que lo diga? No, porque si Abel se está autoproclamando como el candidato de Enrique, pues yo invito al compañero Enrique Rosselló que diga si su candidato es Enrique Rosselló. ¿Usted tiene alguna información de que se estén vaciando listas para que se pueda entonces volar a los delegados que apoyan a Enrique Rosselló para que no voten por Abel? De nuevo, Abel no es el candidato de Enrique Rosselló. Abel tiene su propia aspiración personal y quiere hacer su campaña de la manera que él entienda que sea correcta. ¿Usted es el candidato de Enrique Rosselló? No, no, yo soy el candidato de La Palma. Yo soy el candidato de todos los compañeros y compañeras del PNP. Y así ha sido siempre. Yo siempre me he mantenido en el PNP y nunca he amenazado con renunciar sin hogar el mío para después no renunciar. Lo que yo puedo decirte sobre los delegados es que quien decide quién permanece o no en una lista de delegados son los presidentes y los alcaldes, no es el partido, porque es a nivel municipal que se certifican esas listas, no es en el partido. Y si alguien tiene información específicamente de que hay alguna irregularidad, yo lo invito a que formalmente lo plantee en el partido. Buscar la vicepresidencia es ir allanando el camino a lo que sería una candidatura a la gobernación suya. Porque en el pasado usted había dicho, y cuando hubo la controversia, O'Neill, Santini, se creó otra vicepresidencia. Usted dijo, no hay que buscar cargos, porque se hablaba si usted iba a esperar o no. Y usted dijo, no se necesitan cargos para trabajar o ejercer liderato. ¿Por qué ahora sí? Bueno, pues porque nuestro partido tiene que enfocarse en lo que nos corresponde hacer para reaglutinar la fuerza estadista. ¿Están dormidos? Para atraer a esos estadistas que se quedaron en la casa, que quizás prestaron el voto a otros candidatos y candidatas de otros partidos, para fortalecernos ideológicamente y convertirlos nuevamente en el partido de más de un millón de votos. Esa es mi misión. Mi misión no es fomentar la candidatura de nadie para ningún puesto. Mi misión es que la palma gane, no importa quién sean los candidatos y candidatas del PNP, ahí voy a estar yo, sin condiciones. ¿Ha dormido el PNP? El PNP tiene que resurgir, tiene que fortalecerse, tiene que enfocarse para derrotar al Partido Popular, porque nuestra fuerza para ganar el 2016 no puede ser la evidente debilidad del gobernador de Puerto Rico y del Partido Popular. ¿En Yola? No entiendo tu planteamiento. ¿Que si en Yola se refuerza la ruta hacia la estadidad? Bueno, lo que sí te puedo decir es que en Puerto Rico, afortunadamente, mucha gente tiene los recursos para montarse un avión y abandonar el país ante el desastre del gobierno popular. Los primeros que se fueron, fueron los de los anuncios de la Isla Estrella, que tenían una embarcación pequeña, diciendo que vengan a Puerto Rico, ¿verdad? Y tuvieron, tan pronto apagaron la cámara luego de grabar ese anuncio y esa promoción, se fueron de Puerto Rico, porque ni el gobierno de Alejandro, ni la colonia, ni el Partido Popular le dieron una oportunidad. ¿Usted lo hubiese adquirido también la Yola? No, porque no tengo la necesidad de adquirir ninguna embarcación. Me quedo en Puerto Rico para trabajar por mi gente y vamos a levantar a Puerto Rico porque en el 2016, cuando volvamos, porque volvemos, vamos a rescatar el país. ¿Cómo vuelve? Volvemos a gobernar en Puerto Rico y como siempre lo ha hecho el PNP, la prosperidad, se bajan las contribuciones, se mejora la calidad de vida, se mejora la educación. Hoy yo escuchaba el anuncio del College Board que ha ocurrido cientos de veces en Puerto Rico, muchos municipios, Fajardo es uno de ellos, lo dan gratuitamente, así que me parece que no es ninguna innovación lo que están anunciando, pero me parece muy bueno. Frances Pagan le pregunta en Facebook, ¿cuándo anunciará su candidatura hacia la gobernación? ¿Qué espera? ¿Qué espera? El día que llegue el momento de las candidaturas, si decido aspirar a alguna candidatura, pues lo anunciaré en este momento, insisto, tenemos que ayudar al partido, tenemos que integrarnos todos al esfuerzo de reorganizar y levantar la colectividad y cuando lleguen las candidaturas, pues hablaremos. Muchas gracias, senador, por haber estado con nosotros. Recuerde que usted puede volver a ver esta entrevista, puede entrar a univisionpr.com.